Yo sé que conmigo pierdes toda la cordura Besándote te llevo a las alturas Soy el hombre que te hace enroquecer Yo sé que buscas quien te ame con locura Y sueñas con poder amar sin dudas Yo soy el hombre que sabe querer Si yo te amaré te besaré Voy a amadurar todo tu ser Si te vas conmigo o con él Así que elige quién Te amará como te lo mereces Quien cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige que quieres Se quedará contigo esta noche ¿A quién le harán amor sin condiciones? ¿Cuál será que le toca perder? Yo soy el hombre Yo soy el hombre que te hace enroquecer Yo soy el hombre que te hace enroquecer Yo soy el hombre que te hace enroquecer Tal vez no sé un santo eso yo lo sé Poder el amante de este papel La sobredosis que te eleva al placer Yo soy el hombre que te hace enroquecer Yo soy el hombre que te hace enroquecer Yo soy el hombre que te hace enroquecer Yo te amaré y te besaré Yo soy el hombre que te hace enroquecer 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 ¡Gracias! ¡Gracias!